¡Suscríbete al canal! Y es que nuestra cuenta de Twitter, que aparecerá en su pantalla por aquí, en algún lado de su pantalla aparecerá en cualquier esquina Creo que aparecerá en esta, no sé Es que hemos llegado a la bonita y hermosa cantidad de 200 seguidores Ustedes dirán, no es mucho, pero para nosotros sí es mucho Ya que es un proyecto que solo yo tengo y solo yo hago y hago solo Entonces para mí 200 sí es mucho y es un gran logro para mi persona y este proyecto Así que primeramente queremos agradecer a ArrobaBiteExplosion Aquí abajo en la descripción aparece el Twitter completo de ArrobaBiteExplosion y el link Para que le den follow y vean más noticias Les queremos agradecer a ArrobaBiteExplosion por habernos agregado a su lista GamersToCheckoutList Entonces estamos agradecidos por darnos la confianza y habernos agregado a su lista Les repito, este es un proyecto que tengo yo solo, entonces para mí estas son cosas muy importantes También queremos agradecer a todas las personas que le han dado follow Y que me han agregado al hashtag TeamFollowPack Por apoyar este proyecto y tomarse el tiempo, tomarse el minuto para darle follow Y que han pasado a visitar los videos y que les han gustado Igual quiero agradecerle a mis 20 suscriptores, que no son muchos, la verdad es muy poco Pues les quiero agradecer por estar suscritos y tomarse los 11 minutos, 12 minutos que duran normalmente mis videos Para verlos y comentarlos y darles manita arriba y suscribir y compartir Bueno ya se dijo todo lo que se tenía que decir en este video Ya se agradeció a quien se tenía que agradecer Y solo queda que ustedes se suscriban Aquí arriba hay un botoncito que dice suscribir Abajo está en la descripción Facebook, Twitter, igual aparecen aquí en la pantalla, por algún lado de la pantalla van a aparecer Twitter, arroba estudi-bajoleblanc Facebook, Studio Gameplays, descripción Los links para que le den like y follow respectivamente Y no se pierdan este sábado la culminación del Let's Play de Star Fox 64 por el Hard Way Un Let's Play que tardó un poquito pero por fin se va a concluir este sábado Así que no se lo pueden perder por nada del mundo Y si este video te gustó dale manita arriba, pulgar arriba Suscríbete y compártelo con tus amigos y tu familia Estos bonitos Let's Plays y estos bonitos videos que hago con tanto cariño para ustedes Entonces esto es todo por ahora Nos vemos el sábado con la final de Star Fox 64 Let's Play por el Hard Way Todas las misiones han accomplished Nos vemos Bye Bye